A la salida de un concierto nos cruzamos y nos acerqué a saludarla. Entonces me contó que estaba por hacer esta fecha, el 14 de... el Día de los Enamorados. Y llego a mi casa y le mando un mail. Le dije, ché, me gustaría participar de alguna forma en ese concierto. Y ella no me contestó por 20 días. Y yo dije, bueno, la lista de esto se da por terapinado. Hasta que aparece el mail. Y le digo, dale, lean, si vos querés, podés abrir, podés arrancar la fecha.